Déjame ver lo bueno que eres. Uy, lo bueno que sí, con poca vida, boludo. ¡Qué mierco! Lo metí morfando a todas las piñas. Le ponen, sacamos la mierco al escalado y chau, boludo. Como tal cual, como fue el original y listo. Así. Todo pixelado, así es como se juega. No sé si querré realmente jugarlo así, boludo, por la mierco. ¡Ah! Tenés que patearlo desde acá arriba, boludo, y ahí no te daña. La conferencia y esa, boludez. Como corno, no se me ocurrió antes, boludo. ¡No, la pucha! Dale, Gil. Como parecen de la nada, boludo. ¡Dale! Los enemigos son pocos, pero... Este es el mayor. ¡Ay, no! Hay un arma de destrucción masiva nuclear en algún lado. Decía que los enemigos son variados. Son pocos, pero... Van, volviendo son más grosos. Estaré... En corte, dice que... Nuestro plan... Está yendo bien. Se funcionará, dice. No se puede evitarlo. ¡Dale! Voy a tirar a la rata porque... Ah, mirá vos, boludo. Vi que la rata te encuentra cosas, boludo. Estaba viendo el análisis de cómo era el juego sin spoilearme. Y mirá, me spoileé de que la rata te puede ayudar. Perdone, no sabía, boludo. Y lo vio implementar. ¿Qué es el sonido? ¡Uy, la conferencia! Viene de atrás de la puerta, dice. Ah, no, boludo, pero... Tengo que usar esto, boludo. Claro. No, está bien. No, es que igual... No tiene nada que ver esto con lo otro, eh. Sí, tiene... A ver qué tiene. Ah, dos cuchillos, boludo. Oh, está listo para lanzarse. ¿Y cómo es mi parte en esto? Hice un poco de tiempo. Tengo que descu... Uy, tengo que bancarme la sorda de los enemigos mientras la mina está haciendo. No tan rápido. El juego aún no ha terminado. Uh, la mina me está ayudando. Uy, se la afana. Ven aquí, corazón. Este núcleo explotará tu imperio de porquerías. Y vas a ir con mi... Y vas a ir con él. Aquí. Oh, la pucha. ¿Qué pasa ahora, Sketch? Te estás volviendo gallina. Déjame ver... Qué bien que eres. Lo bueno que eres. Uh, lo bueno que sí. Con poca vida, boludo. Suscribite antes de que me mate. Y dale a la campanita. ¿Pero es que tengo que enfrentarlo al tipo ya? Conferencia, boludo. Uh, tengo que matarlos por tiempo. La conferencia, boludo. No, no, Gil. El rotón. Buscame vida. Basta, que encontró la vida el idiote. Y no encontró nada. Y ahora le estás pegando a la rata, boludo. Dale, boludo. Ya te sacan la re vida estos chabones. Dale. Dale. ¡Boludo! ¡Me agarró! Pero si estoy lejos. Esto tiene menos sentido que un pollo. Dejate de joder. Estaba lejos, boludo. Esto es un bug. Pucha. Lo estoy haciendo bárbaro. Y viene a joderme con Gilada. ¡Pará! ¡Idiota! ¿Será que me tengo que poner bien lejos? A ver. ¡No! ¿Qué haces, Gil? Quise usar el... Quise usar el... Ay, bueno. Alie Zinner ya me muero, boludo. ¿Para qué quiero seguir? ¿Qué quiero inventar, boludo? No está. No, para, boludo. Tiré la granada y no la agarré. Soy idiota. ¿Qué me pasa? Ahí me dio de vuelta, boludo. Yo no... ¿Qué lógica tiene esto? Más lejos no puedo, digo. No. ¿Saben lo que pasa? Que justo el tarado pega la patada. Una vez que cae, no tengo que dejarlo quieto, boludo. Eso es lo que está pasando. Estoy haciendo de cebado, agarro y sigo apretando. Agarra la rata, chabón. ¿Podrías agarrar la rata, Gil? Pero la... No te quedas quieto. Nada de patadita extra, nada. Por cierto, tiene como un bigote con sombrero. Como que es el flaco, ¿no? El malo. Ah, y el otro me la pone con el rayito, boludo. Encima nunca fueron tan grosos estos tipos, boludo. Siempre son dos, boludo. ¿Qué pasa? Oh, toda esta parte de vuelta. Tienes que comerte toda esta maldita cinemática, boludo. El viejo oeste de miércoles. Mínimo un poco de vida necesito, nada más. Y se fuma todo el puro. Y este tonto ahí esperando, boludo. Abajo. Hacia algo. Y vos encontrame algo. La rata le mandé, boludo. No sé ni qué corno active con eso, boludo. Ah, porque está el otro tarado ahí, boludo. No, es que no podés, boludo. Son muchas cosas. Vamos a ir por otro lado, boludo. Ya me pudrí. Vamos a ir por la izquierda, boludo. Aunque hay un montón de idiotas ahí, pero... Antes de entrar al barco. Pero vamos a ver qué onda, boludo. Porque dejate de joder. Ah, ya agarré vida de entrada. Por eso, boludo. Ahora siempre tenemos esto. La granada la te puedo estimar al carajo. Mientras tengamos vida, boludo. ¿Por qué se fue para el otro lado, boludo? Nunca pasa eso. ¿Dónde se va el lagarto? Volador este. Ah, hay como una bomba ahí, boludo. Dale, Gil. ¿Qué es lo que hay acá? Dale, boludo. Dale, para. Dale, Gil. Gil, ya me fui. Me patea el chabón. Ahí está. Tenés que darle todo el tiempo así, boludo. Conferencia de la logra, boludo. Tomaste la droga, boludo. No se la tomaba. ¿Qué mierda? Le metí morfando todas las piñas. Yo de mierda, le. Dale, Gil. Dale, lo maté. Por favor, decime que sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Gané? 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 Dale, boludo. Pero dale. Pero te dije que... Dale, pero jamé irme. Ahí está. Ahí murió. Morió. Morió. Dale, que la mina se salva. Rápido. Toca el switch. Ah, acá. Ah, boludo. Y se salva la mina. Sí, sí, sí. Pero se pone el otro de la conferencia. Ah, y ahora escapé con... Escapamos los dos. Y Alicia... Se volvió a unirse a este mundo. Mirá vos. Se trajo una novia el chavo. Y el ratoncito. Que fue un nuevo comienzo. ¿Y qué comienzo fue? Impresionante. Bueno, bueno. Tenía que ver si tenía otro final. Porque la verdad que... No me fijé. O sea... Es como que parecía rarísimo, boludo. La mina se ahogaba. No tenía ningún sentido. El cómic llamado Comic Zone resultó ser un golpe comercial. El incidente de Sketch vendió un montón el primer día. Llegando a ser el mejor bestseller de cómics de todos los tiempos. Alicia Sian se unió a las Fuerzas Armadas. Pero luego llegara a ser jefa de seguridad para los Estados Unidos. Roadkill, el ratón. Fue donado por 100 libras de mozarella. Y cuando no estaba durmiendo bajo una pila de soquete sucio de Sketch. Pasaba su tiempo explorando el nuevo sistema de desagües de la ciudad. Boludo. ¿Qué juego más complicado? Igual también hay cosas que yo no sabía. Que la rata podía encontrar cosas en el piso. Y casi no toda la pelota. Eso capaz que me hubiera zafado algunas complicaciones anteriores. Ah, en niveles anteriores. Pero también en otros niveles. En niveles anteriores como que llegas al final. Y te encontrás con algunas cosas. Viste que explotabas. O tipo se budeaba, se chocaba con algo y explotaba. O se caía al precipicio, boludo. Y tenés que hacer todo de vuelta, boludo. El juego hubiera estado bueno si le hubieran puesto al menos 2, 3 continuos y listo, boludo. Ya estaba. No que te morís y ya empieza todo el principio, boludo. Está bien, es cortito. Pero tampoco así, viste. Bueno. Eso sería lo negativo, boludo. Había puesto un poco de continuo, boludo. Igual yo me acuerdo que antes en los juegos de SEGA. Vos estabas todo el día jugando. Un mismo juego, un mismo juego. Hasta que llegas hasta a ciertos puntos. Ta, 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 ta. Después de varios meses pasabas un juego. O sea. No es como ahora que tenías checkpoint guardado rápido. Que se lo trae. Juego excelente, loco. Inventario. Tiene diferentes caminos. La, la. El diseño artístico. Mirá, yo pensaba que todavía no era el final. Porque no había llegado hasta arriba de todo el coso de rojo. Bueno. Diferentes caminos. Gráficos, así. Diseño de cómics impresionante. No, no, loco. Este es un juegazo. Merece la pena una continuación. Espectacular. Espectacular, loco. A ver si encuentro alguna cosa más. Capaz que tiene otro final. Capaz que no lo hice bien. Pero bueno. Loco. Un. Placer. Haber jugado este juego con ustedes. Me encantó. Al tipo pobre. Como que siempre digo. Che. Que hiciste. Pero bueno. Algún que otro bug tiene. Yo loco. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y la verdad que merece un remake. No. Remake no. Boludo. No la continuación. La conferencia. Hacen remake de todos los juegos desde último. Último que salieron hace poco. Así que bueno. Like si les gustó. Dislike si no les gustó. Un gusto habernos tenido. Un placer. Absoluto. Nos vemos la próxima. Saludos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias!